¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch ¿Vale? Estaremos de 7 a 9 hora española Ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal Así que no olvidéis pasaros por aquí Y nada, a disfrutar de un stream más ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estamos? Bien, ok, ya estamos aquí de vuelta Hoy stream spread, ya lo sabéis Hoy va a ser cortito, pero bueno Cortito pero intenso, ¿no? Jugaremos aquí el solcillo y a ver qué tal En principio mañana no debería haber stream, ¿vale? Ya os digo, mañana no debería haber stream Pero, bueno, no puedo decir nunca es nunca Si aparezco, aparezco, os aviso, ¿vale? Pero ya avisado estáis de eso Cortito, la música suena ahora alta Eh, alta, no debería sonar alta La puedo bajar un puntín, pero no debería estar tan alta, ¿eh? La voy a escucharse bien A ver, que miro el chat Os leo bien Que ha sido un poco raro, ¿eh? El comienzo sin música, ya lo sé, ya lo sé Cariño, ¿sigues hoy o sigues pochinski? Sigo medio pochin De hecho, doy aquí una manzanita Para ir tomándomela Mientras meriendo Sí, sí, está mute la música Porque estaba viendo un programa Estaba viendo un programa de Twitch Y, pues, bueno, me apetecía Mientras cargaba todo Iba subiendo yo los vídeos y las cosas Me apetecía, ¿no? Y digo, cojones, no quiero que lo estén escuchando aquí Toda la crónica Pues... Pues lo dejo en mute y ya está Y arranco cuando termine eso Profesor X volvió con fuerza Sí, hombre Hulk Perdón, Inpex Sí, sí, sí Volvió hace ya un tiempito Le engañamos Le engañamos Le engañamos ya hace un poquito Ahí ya está, perfecto Vale, perfecto Vale, pues ya está Voy a pasar lista Vamos a pasar lista a todos los que tenemos por aquí hoy Conmigo stream rapidito Vamos a estar aquí una horita, ¿eh? No vamos a estar más A 8 y cuarto, 8 y 20 Cierro Y salgo volado, ¿vale? Porque tengo... ya he quedado Vale, saludos a 8ades 8row Avelote Vesterterium Boliví Carlius Christensen Dong Deadspideepul Draftsnat Heiser Hullmaster Ivan Idol de masas Inpex Martin Pilatowski Profesor X Raul Wiener Regres Superbulk The Mystic Y Xanovas Bienvenidos todos, chicos Empezamos Tienes fútbol Tengo fútbol Me he quedado Me he quedado para el fútbolito Y tengo que comer algo antes Y tengo que comprar algo antes Y entonces pues tengo que echar para antes Chapo, como digo, una horita A 8 y cuarto O así Así que vamos a hacer directo El Christel El Cosmic Christel Para... Para... Para que no se nos quede sin puntuar Mañana, como digo, no haré stream Pero... Yo que sé Ya veré Si queréis os lo grabo y lo subo Pero no sé si os va a dar la vida Yo creo que realmente lo que pasa Como sois ludópatas Que hagan la predicción Entonces realmente Si no hay predicción ¿Realmente queréis el crisol? Yo apuntaré las cosas Y ya está En mi cuadernito de counters Para ver si con eso gano No sé con qué me ha tocado ahí Ya os digo que ni lo he mirado Hay que tener un buen bloqueador de anuncios Chicos No lo pongáis bloqueador de anuncios Que si no No me pagan Además lo puedes bloquear Los anuncios de Twitch Eso como se hace Profe Yo sé que se puedes Quitarlos en algún otro lado ¿No? En YouTube y tal Pero No sé que se pueden quitar los de Twitch Si no sabéis que puedes tirar un Prime Así de gratis Y no pasa nada Exclamación Prime Y os explican como se hace Pues nada Profe Tío Si quieres bloquear Bloquea Bloquea Aquí el resto Sabéis que contribuís a pagar Mi Lux Y mi gas Y mi agua Que sufro cada mes Que llega Uy Tendré que jugar la guerra Bueno Así nos da tiempo Después de crisol Que es la prioridad Ayer derrota absoluta Contra el balleno De 80 millones Bob Agente de Hydra Nos pasó por encima Nada que objetar ahí Había equipos muy tochos Dos millones y medio Que nos toca ahí Contra Brandy No Blandy Blue Nos toca Vale Blandy Blue Que millones tiene Blandy Blue Ayer Perdió Con un 50.190 Me cago en mi puta vida Como puede ser que yo Con cuatro putas estampadas Este segundo Como que O sea A vosotros ustedes peores Este Black Sun Se ni tiró a la sala Y este otro desgraciado 10 puntos de diferencia Me cago en tu cara Cabrón Sabedora con Blandy Blue Hizo un puto 50.190 Es una muy buena puntuación Me cago en Dios Ganó este con 192 Duro eh Pues hoy nos pueden pasar por encima ¿Cuántos millones tiene el colega? 67 casi Me saca 12 millones Vamos para allá Hola por fin Superar la dimensión oscura 5 Grande Iván Tío Enhorabuena Granik ¿Sabes si los minions Tienen diamantes? Si tienen diamantes Juanma Lo único que no salen En los orbes de diamantes Los orbes de diamantes No te pueden dropear minions Tienes que ser tú Lo suficientemente gilipollas Porque no tiene tu nombre Para comprarlos tú manualmente O sea Tienes que irte a tu Guardia de Shield Comprar las cifras rojas Y comprarle los diamantes Obviamente Por mis palabras Entendéis que no es lo más recomendado Se ha ido a entrar De Geyser De Geyser me lo esperaba El comentario Bájate un poco la ventana Rey Por el tema de la luz Y verte la cara Si es que se va a ir ya Profesor Si es que nada Si la bajo Tengo que dar la luz Y se me ve más la calva No sé Así está bien De momento no está pegando Es que pega más hasta ahora Ahora empezará a bajarse Y ya se verá bien De hecho otros días la subo Para que me ve más luz No pasa nada Profesor Si aquí somos Casual Streamers No ganamos una mierda Con esto Si no ya Me montaría aquí Un stream Rollo Ibai Con sus neones Y sus polladas Bueno pues tenemos Unos extremos De 2.600.000 Casi nada Bifrost de 2 kilos Millón y medio De Infinity Watch Putaden Bueno este he regalado El Darkfall Con mi amigo Wixilver New New Avengers Tío con Dormammu Cosa más rara En sala 5 Su puta madre Y a sala 6 Fuera de tiempo De normal Con el Robbie Reyes Bueno Bueno Sin más Creo que bastante más fácil Que ayer Porque tenemos al menos Un par de salas regaladas No tenemos cosas Especialmente complicadas No tenemos un scroll No tenemos tal Pero Aún así Aún así Va a ser durilla Esta sala va a ser jodida Muy buen nivel Esta gente Se ha gamito Tres diamantes Nos va a joder vivos Ese tío ya hizo Un Un Estáis detrás Tengo la luz De la mierda De la vitrina Que no es un neón Es una mierda De lámpara De estas De los chinos Mírala Ahí está Ya está Tengo esa mierda No tengo más neones Por las paredes Como gente de bien Pagar Hombre Pagar suscripciones Para que pueda ponerme Un setup bueno Tío Ya Sería dejar el trabajo Por eso Ya Si No No es No es mi idea De momento Si en el futuro Esto sigue rulando Sobre todo YouTube Pues ya me lo planteo Pero ahora mismo no De los X-Men Extremos ¿Cuál le vear primero? Rondador Nocturno Y Gambito Son los que Los que más daño hacen Son los más top Como veis Los dos que están más subidos Vale pues Vamos a lanzar la predicción Tenéis 5 minutillos Para votar Si ganamos O perdemos este Crisol Gasten sus puntos Malgasten sus puntos Y vamos a ir defiendo Mientras que le tiramos A cada cual Para ello Voy a sacar Mi Documento De Excel Con cada una De las salas Con los counters Que tenemos De otros días Cambio Ojalá Hagan el Real Que Vini haga dos goles Y que Arda Buller Tenga minutos Y sea clave Arda no va a jugar Tío Ancel Último No sabe ni quién es Y lo van a dejar En el Castilla O voy a saber Tío No os preocupéis Hoy Cagaremos líquido Probablemente Que el Titi Nos elimine Y ya está Vamos a dar la cara Vamos a intentar Jugar y ganar Y ya está Y si se consigue bien Si no Pues no A ver Es el Real Más jodido Que te puede tocar Así que A priori Hoy pinta mal Hoy pinta mal No hay necesidad De que gane Claro Podría empatar Prórroga Penaltis Que me dé un infarto O dos por el camino Y ganemos en los penaltis Pero al final Estás ganando por penaltis ¿No? Profe Ahí el que me tiene un error De estar picando Para subir habilidades Subir la básica De Spiderman Para Vitry Joder Tío ¿Cómo me subes eso? Bueno No pasa nada Al final es un personaje Que es de incursiones Con lo cual No pasa nada Por tenerlo más potente Lo antiga puta Es que fueras corto De C4 Por eso siempre os recomiendo Cuando yo subo un personaje Y esto lo vais a ver ahora mismo Con precisamente Spiderman Para Vitry Yo lo subo a nivel 60 Siempre Primero nivel 60 Le subo todas las habilidades A 6664 Porque no Por nivel No me va a dejar Subirlas a más No puedo Y entonces Luego ya después Otros días Cuando quiera seguir subiéndolo O subirlo a más niveles Lo subo Y ya subo las habilidades Que quiero Pero Prefiero no subirlo A más de 60 Para no cometer ese error Porque empiezas a darle así A las habilidades Y al final Gastas de 4 Es una habilidad Que a lo mejor No querías gastarlo 4-0 Ganar Madrid Dios te oiga Pero no lo creo No, no lo creo No lo creo Voto por infarto Y ganar en penaltis Sacamos el Nepe A ver Si tú me dices Que a día de hoy Si te firmo Ganar penaltis Te lo firmo Porque te firmo Cualquier resultado Que sea que gane el Madrid Como si es El City Que ha tirado 40 veces Y ha fallado Y el Madrid gana De gol Injusto En el minuto 99 De gol De chiripa Que rebota En la chepa de uno En el culo de otro Y se mete Como de penalti Injusto Que el VAR No lo ve O sea Te lo compro Si es que te lo compro Cualquier resultado Que sea la victoria O la clasificación De Madrid No sé cuál es peor Lunen del City Es que del City No sé ni quién es Pero sí Ahora mismo Es que porteros buenos Mira el de PSG El Doña Rumba Que ayer Es que ese tío Juega con los pies Y cada vez que la coge La lía Es que los únicos Porteros buenos Realmente Yo creo que son El del Barça Ter Stadwen El de Atleti Considero que es bueno Y Courtois Que está Está jodido O sea Es que no Hay pocos porteros más Ahora mismo La élite Grande Tomasín Sí señor Raícita de Tomás Ibiza Y nos raidea Para ver cómo Ganamos o perdemos Este Crisol Contra un tío Que nos saca 12 millonajos No dos 12 Aquí venimos La ronda de Tomás Bien ¿Quién pasa por ahí? ¿Quién ha metido un follow? ¿Quién se ha atrevido? Braithers Muchas gracias Me encantan tus vídeos Y nada Gracias por hacer Ese contenido De calidad Y gracias por el follow Tío Bienvenido al canal Y vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Qué tenemos por acá? A ver Tomasín ¿Tú qué me recomiendas Para vencer Por ejemplo A estos New Warriors? Tirando algo Que no sea Mucho de gastar Porque a ver Realmente Los únicos cocos Que tenemos Son realmente La sala 1 Con los extremos Y la sala 6 Yo creo Con los Fuera de tiempo Pero el resto Más o menos Es accesible ¿No? Con New Warriors New Warriors Con Dormammu Tío No sé yo No estoy yo conforme Con esa Es que New Warriors Tío No me gusta Con Dormammu Porque Es complex Es complex Es que luego Resucitan ¿Sabes? Si New Warriors Es un equipo De dos turnos Si, si Si New Warriors Sé que es God Si a mí me encantan Pero probablemente New Warriors Se lo tire a la sala 3 Y me la fume Os dejo Que me voy a por mi iPhone Con la gente De dinero Yo aquí con un móvil De los chinos Tirar la sub ya Por favor chicos Que estoy viviendo En la inmundicia Y Tomás se va a comprar Un iPhone 18 Por lo menos Cabal en 6 Si Si Cabal podría Ir bien ahí De hecho A ver Os digo las que yo he pensado ¿Vale? Obviamente aquí superiores Probablemente a lo mejor Superiores con Apocalipsis Después Aquí mente Colmena New Warriors Weaver Con cosas Esta es la que no sé Lo que tirarle Podría ser el Super Skrull Y está la camarilla Camarilla con Master of Evil ¿No? Master of Evil 5 I usually use Master of Evil With With Cabal Fusion Team Mephisto Sí Ahora lo tiramos Juanma ¿Soy el niño que piensa Que Starbrand y Ghost Rider cósmico Son basura? Starbrand sí Ghost Rider cósmico No tanto Es buen bicho La 5 ¿Por qué no superiores? Podría ser superiores Si lo tiraría A elote Si los superiores Yo creo que lo tiraría En todas las salas Pero Me gusta más Para la sala 1 Que es La sala más potente En cuanto a poder Y después De Apocalipsis De De manual Depende de nivel superior Los míos tienen 2 millones Eso sí Hasta ahora Los he tirado Ya Superior 6 Room 1 Razer está conmigo Tío Entonces esta es la que me queda Creo que podría Maestros Master of Evil Y en la otra Una Cabal Con Algo Tenemos Super Skrull Podría Cabal Con O sea Maestros De Mal Con Super Skrull Y aquí Tira la Cabala Con Otra cosa Cabala Apoc I don't know If Using Apoc In Room 1 Because My Superior 6 Are not as Strong As I would like It's only 1.8 So maybe So maybe I change Vulture For For Apoc And then Use Vulture With Cabal ¿Por qué ¿Por qué no me sale Para comprar Flamentos De Despertar Skills De Duende Porque no están No existen Tío Nunca No están Accesibles Juanma ¿Con qué tiramos Mente Colmena En Crisol Durita esa No lo sé Ahora mismo A ver Déjame que mire El este Mente Colmena No sé si me los he encontrado Esta temporada No me los he encontrado Ah sí me los he encontrado Mira Con New Warriors Por ejemplo Caen Mente Colmena De 2.500.000 Con New Warriors De 1.700.000 Por ejemplo Lo he visto por acá Esperamos Con New Warriors Sky Estoy un poco motivado Con el juego últimamente A ver si me da algo Tocho que me anime Yo creo que hasta Después de verano Que vamos a tener El tema de Battle of World Poca cosas nuevas Si quieres La torre esta De Kill Que tenemos En 2 semanas Esta semana No La siguiente ¿Ya las has usado? A ver Maestros de Mal Debería poder También con ellos Cualquier equipo Que sea de Crisol Maestros de Mal Camarilla Superiores Deberían poder Con ese equipo Otra cosa es que tengas Cosas mejores Donde utilizarlos Sala 2 Extremos O Pegasus No Sala 2 Va a ser Mente Colmena Contra Contra esto De hecho lo voy a tirar Ya Ya termina la predicción ¿Hoy tenéis fe o no? Hoy tenéis fe 67.000 Con 17.000 Puntazos de ídolo Si señor Vale pues 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 Vamos a ver el juego Y vamos a tirar La mente colmenal La mentecilla Y vamos para allá Acordaros que hay que tirar El especial de este señor En lugar del ulti Y está todo bien Así que venga para allá Ahí me va a dar un nuevo equipo De incursión místico En un par de meses Probablemente Juanma En junio Probablemente Lo tengamos Nokanek Era el que preguntó El elemento colmenal Si está en sala 2 Los mejores extremos O Pegasus Para tirarlos Ah Claro Si en sala 2 Si claro Porque en sala 2 Los equipos de incursiones Tienen habilidades mejoradas Con lo cual Va a ser jodido Tirarlo con alguien Que no sea de De incursiones Venga Que se viene Lo gordo Porque ha empezado Venom Guay Venom Vamos a meter la violación Ahí No Va a ser full equip Bien En rojo ¿Va a clavar con stun? No ¿Verdad? Venom ¿Para qué? ¿Para qué has hecho algo Con tu puta vida? Bueno Puta inútil de mierda Vale Que por los Por los lokis Me cago en la puta madre Con los Con los nukeos Tío Es imposible Jugar así Pero bueno Ya cumplió su función El otro El rojo Pero es que Fíjate Es que me estoy Dando un puto golpe Tío Es increíble Así No El problema Es que meten mucho Mucho Y me pasó ya ayer Ayer nos pasó Que perdimos Igualmente por esto Porque 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 los Contraataques Solo los Contraataques Ya nos matan Es que al final Los contraataques Son los que nos matan Esa hija de puta Porque no está bloqueada Tío Tengo que agarrar la vida ¿Cómo puede ser que me tire la hija de satán? ¿Por qué? Porque probablemente ha sido bloqueado ¿Te hiciste especial o ult en el primer rato? Hice especial Especial On Silvi But They hit so hard And it's a good ball It's a strong one And the Contraataques Are F***ing Killing me You start With We We Kill I Think It was 2.6 With This Team Swap Venom And Venom I should have For next time Maybe I don't know Why Venom Was Was Going first Last turn Bien Bien Now we have a stun That's good Bien Velocidad No mueras Bien No mueras Mismo combate Que he hecho antes Mismas putas habilidades Bueno he cambiado alguna ¿No? Porque antes me ha hecho la provocación Pero Lo mismo de antes Tío Y esta vez lo ganamos Es que es un combate un poco random Tío Me jode bastante Me jode bastante Porque es que lo hemos jugado igual antes ¿Sabes? Igual Sí Que te bloqueen Sí Como tiene tanto bloqueo Y tanta puta mierda ¿Sabes? Te bloquean Muchas veces O te resisten Las cosas Mismo combate Pero ayer nos pasa igual Ayer también fracasamos el primero Porque no sé qué coño pasó en el primero Y Sí que nos metieron críticos Con los contragolpes Porque no entró el stun este Y Val nos destrozó A contraataques Es así Este combate Por desgracia Probablemente ya con esto Hemos perdido hoy Porque este tío se hizo 50.190 ayer El hijo puta Así que probablemente hoy Nos clave a nosotros otro Porque más Sobre todo porque mis equipos No son tan buenos Como los que tenía el tío ayer Peligran al sí Rehacemos para que sea manco Un tío que es manco No hace 50.190 Se habría estampado De alguna manera Ídolo Hoy era un mal día Para decir al sí Teníamos un mal rival O sea Por eso siempre os enseño El poder que tiene el tío Y lo que hizo el día anterior Yo no quiero engañaros Pero hoy pinta mal Teníamos que haber hecho One shot a todo Y ya hemos fallado la primera Una fácil Fácil Pero fíjate como me ha dejado Este hijo de puta Que se ha cargado Al lagarto prácticamente El lagarto no va a llegar No va a llegar ni a jugar Es que ese bloqueo Me cae joder No va a llegar vivo Esta es la de los bloqueos Es la razón que me había olvidado Esto dura hasta que Apoch tire el ulti Cuando tire el ulti Ya se ha acabado la historia Pero Tiene que tirarlo Estudialo No tiene inmunidad Hijo de satán Bueno Perder solo una En este combate Ni tan mal No es lo peor que he visto Ojo PeterF26 Muchas gracias por ese follow Tío Bienvenida al stream Y espero que Que bueno Para lo cortito que pueda ser Que va a ser un stream cortito Pero Que te lo pases bien Que te pases por aquí Más veces Que te damos el pelo Preséntate Dinos como has llegado aquí Que jueguito Es el que te ha hecho llegar Si es el Marvel O es otro juego De los que cubrimos En el canal O canal secundarios Vale Pues Esto No hemos tirado Hoy la Infinity Voy a tirar los New Warriors Vale No se que tal Van a funcionar Contra el mismo nivel Me da un poco de miedo Porque mis New Warriors No son la mega hostia Pero Ayer ganamos Pero porque ayer Tenían la mitad Claramente la FK Claramente No os quejaréis de vídeo Vídeo diario de FK Chavales Vamos a darle Suelo pasar A mi esta ronda Espero que no juegue El oponente A ver A veces puede pasar Pero no contéis con eso Lo normal es que perdamos Pero bueno Es un ganador Es un ganador ¿Es un ganador? ¿Do you think so? ¿De dónde Me da Aquí No? Estos tres Con el 5 Estar Let's try that Pam, 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 pam Casi Está a un golpe, a un golpe, ya está Ya está, ya está, ya está Es lo único que podía joderme Quien se va a zampar a Deathpool Va a ser Warlock Tiene pinta, ¿no? Las tíbanse me van a morir antes, Nacho A ver si lo mato O se mata a la mora Pues nada, vas a matar a los dos Por turnos quería matar a uno y joder al otro Pero bueno, joder a la mora, sí Vale, sí, ha sido easy Ha estado bien Pues no sabía yo que al mismo nivel Funcionaba tan bien Porque pensé que a lo mejor ya cuando superan el millón doscientos El tema de la inmunidad iba a ser un factor Pero no, no lo ha sido A puro daño los temas pasan por encima Vale Vamos a tirar aquí a Weaver con sus amigos No veo aquí porque quiero usar Estoy ciego, ¿qué me pasa? Estela A lo mejor quito la Doom Y meto Omega Yo creo que sí, ¿no? No van Omega, ya That's what I usually use here ¿Cómo, Akane? Pues bien, va bien Tenéis que hacer el clisalcillo express Porque tenemos que terminar en media horita ¿Tengo una serie? ¿Por qué no te dieron el verificado? ¿A qué te refieres el verificado? ¿El partner? ¿Te refieres a quién? ¿En Twitch o qué? You can also use Kestrel for Omega Yeah, true We could use Omega in Room 5 El de Twitch es por Por viewers Media de viewers Profesor Necesito 75 De media Y yo suelo estar por 40-50 Entonces yo no llego a una media de 75 viewers Nah, let's go this way I prefer to control with Omega Kestrel has a lot of damage But I prefer to control Tengo que pasar un DC Un team para el Yeti Y me acabo de pasar a la dificultad Ya me la he pasado Mako Con la flora Estoy ya en infernal Sí, sí La flora me ha carrileado A la hija puta Ya lo olvidé Y para la rana Yo creo que también va a ser buena Porque Lo de que Lo que te ponga minions Eso para la rana Que ponga en las burbujas Puede ser top Yo creo que solo he hecho un 20 Pero En la infernal Pero así está bien Ups, ostión Se viene a colar Morro lana Sí Fue fracaso Vamos a cegar a este cabrón Joder, me la he quitado la puta inmunidad Me cago en tu puta madre Weaver No me está gustando esto Vale A ver Omega El subsíneo de turno Puede ser bueno La fuerza nueva debería limpiar bastante Vale Vale, bien Mejor Y fuerza nueva Para acabar Pues no me ha dado Pensé que va a hacer bastante más daño Se complica Se complica Pero el puto Weysilvia Los cojones Está la polla Weysilvia Matar a esta hija de puta Hombre Joder, tío, básica Directamente a Weysilvia Y cargármelo Pero bueno Es que me está jodiendo Con las putas Evasiones De los huevos Wow Mega Grande Mira, la Vikings no he jugado hoy Pero le he dejado una puntuación De 59-66 Como Como no juego Pierda Subo a tu liga Grande ídolo Pues ahí nos vemos Tío Odi La arquera de la luz La arquera de la luz ¿Qué arquera de luz? Ah, la Marily El del hacha de Marauders Kruger, vale Thoran Y Florabel Yo he hecho algo muy similar Marco Yo creo que llevaba En lugar de a la arquera esa Llevaba mi bala Porque es mítica Y hace más daño Pero creo que el resto del equipo Era el mismo que tú A lo mejor llevaba O a lo mejor llevaba A Temesia No Creo que llevaba a Temesia Sí Llevaba a Temesia Odi, Temesia Kruger Thoran Y Florabel ¿Va a estar retransmitiendo el partido? No tengo los derechos Cuán más Si me haces alguna sub A lo mejor me da Para comprar los derechos Creo que son unos cuantos miles No lo hace ni Ibai Complicado que lo haga yo No voy ni a reaccionar Yo en media hora me he ido Ya no estoy aquí con vosotros Chicos He muerto ¿Qué me queda? Me nos quedan Maestros del Mal Pegasus Skrull Black Knight Gamma Kabbalah Eternos Tenemos cositas ¿Eh? Nuevo comentarista Esta persona en España Bueno, yo no he casteado nunca Un partido No sé qué tal lo haría Voy a tener al Barça ayer Bueno, unfortunate Si a la media hora te expulsan a una de tus mejores defensas Es jodido Ayer dije Pero ya más hay que Es que había que hacer el contragafe Si no, no funcionaba, tío Vale, para Si les tiro a esta gente esto A ver Y me guardo Maestros del Mal Cabal Para la 6 Claro, es que sería mejor tirar aquí más villanos Por la sala Es que la sala es la de Ah, no es la de las cegueras La de las villanos era esta Ah, pues me la he fumado Vale, pues Entonces me da igual Entonces voy a tirar Como veo de los dos El más potente este A este le voy a tirar Los Maestros del Mal Camarilla Y a este le voy a tirar Skrull Porque no está Caballero Negro Y este tío también Y Kestrel Y Red Hulk Y me doy Quicksilver O ya es trolear Y al otro le voy a tirar Los Maestros del Mal Con Camarilla Con Buitre Hacemos cosas Vamos a ver que tal Putada la partida perdida de Bifros Putadón Si primero haces la sala 6 Pues ya le hemos dado Lo siento El Barça ni pagando árbitros gana No había pagado Es que a los de Europa No se puede pagar Maco, tío Si puedes pagar a los de España Hay que decirlo Que ese penalti de Araujo En España no lo pitan En España no es penalti Ya os lo digo Ni le expulsan Esto es inevitable, ¿verdad? Si, efectivamente Pues para ti, amiga mía Ahí, para ver si mato a Tigra Pam, pam No Se ha quedado un milímetro Habrá que matar la Joder Tu puta madre Se ha matado así Ay, no lo ha matado De puro milagro Bien Hija de puta Después se la quería muerta, tío Cuidado por el culo La cabrana de Tigra No quiero que durma un ataque Tomar por el culo La verdad es que no pensé que iba a tardar tantos turnos este equipo Es costroso el hijo de puta No me jodas, tío Muerte No lo pitan por ser Barça Pero último jugador Y falta roja Sí, sí Pero en Liga Te odio que no lo hubieran pitado Ni lo hubieran expulsado A lo mejor A lo mejor Lo hubieran pitado Podría ser amarilla O algo así Vale Vamos a tirar La camorrilla Eh Tú no Buitre Sí, ¿no? Está bien, yo creo Sí, ¿no? Otro mal, por culo Ahí se fue a AronPatriot Joder, es que el puto caballero me estaba hundiendo Es que la puta de fe, por suya defensa, macho, que no se le ha ido Hijo de puta Si, a nadie me querrás matar a Kang encima Buah, pues el bloqueo a Kang me acaba de joder la vida Si todavía me mata a Kang, el hijo de puta todavía me mata a Kang Me lo va a matar Con esto no lo mato ¿Básica o ulti? Es que el ulti No le va a meter la bajada de defensa Que no le va a meter la bajada de defensa Es básica, eh Es básica Y reza para que no bloquee ¿Ves? Era esto Era básica Uld, 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 Uld was a bad decision Because he had immunity And, 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 safeguard So I couldn't I couldn't, eh, give him, ehm Eh, high defensa Eh, defense down So, the, the basic was I believe, the best option Looking for the crit And not Not being, ehm Block I, it was, it was lucky Eh Man Eh Esa luz, most likely Yeah Pensé que íbamos a perder por más La verdad, hemos perdido por 40 puntos Nos ha lastrado Eh La infinity Nos ha lastrado un poquito Yo creo Estos nuevos guerreros Pero ha estado bien Me, me esperaba Un tío que hizo ayer 50.190 Me esperaba que fuera peor Me esperaba que fuera peor A ver, ¿qué ha hecho? Vale Cabal contra esto Vale, está bien Está bien Voy a copiárselo Un segundo Vamos a copiársela Vale Eh Sala 2 Mira, también se ha estampado con el Bifrost Le ha pasado igual que a mí Se ha estampado Y con Mete Colomina más tocha que la mía, eh 2100 Vale, New Warriors contra Sin Limites Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sala 3 Sí Sí, sí, ya lo hemos visto Seis siniestros contra mi Darkhold Vale Y Contra mi Infinity Me ha tirado Apocalipsis con Eternos Y me ha sobrado de equipos Y Skrull contra mis Defensores Los defensores a lo mejor los debería quitar, eh No están No me están dando ni una, eh Y si tiran muy fácil con New Warriors, yo creo Deberíamos cambiarla ¿Qué pasao? Rolf Kieran ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? I can't understand English So don't worry If you want to ask anything You can't 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 Y les mandé Cabal, Doom Y can't Y cayeron Si es que la Cabal Es muy buena, tío ¿Van a Pulisín coming? I have to Tengo que hacer tres ataques todavía, ¿vale, chicos? Three attacks left I don't have many things Cada inglés me nega Ah, ya lo he leído, vale Mira, a este le podía hacer Si tengo todavía a mis Fuera, a mis A mis chicos Sí, ¿no? Sí, los tengo Mira, esta la tengo Mira, un win Es un win fácil Vale Sin problema Ahora me toca ya Bueno, malgastar todo No me da igual Lo que queráis A vuestro ritmo ¿Ya puedo jugar? Bien Dispereamos Enchufamos Pam Eso ha sido un poco putada Pero bueno, ya venimos a todos sus ataques Con lo cual Ni tan mal Vamos a matarlo ¿Caben los puntos? Bien visto Bien visto Porque se me olvidaba ya Se me olvidaba Total y absolutamente Los puntos Qué mal me está haciendo este Este counter Creo que voy a iniciar el especial Por el tema de los De los De las evasiones Que teníamos Este tío se va a morir con las hemorragias Se murió antes Devolvemos todo al señor GG ¿Cuál dirías que es el team más por culero y a la vez menos útil? A mí me tienen fritos los de Tigra y compañía Pues sí podría ser ese De los team más nuevos que han salido Yo creo que sí Es el team más asqueroso El que menos me gusta Los New Avengers Para mí es muy asqueroso Venga nos quedan todavía Dos ataques más que tirar El problema es que no me queda mucho Lo vais a ver Bueno me queda Apocalipsis Y Ah no Apocalipsis lo tiré ya No me queda demasiado Tengo un Smash Sin Límites Tengo los propios nuevos Vengadores Da un nivel paupérrimo Un poquito más Es que no tengo para hacer Yo creo los ataques Tengo para hacer uno No, no No tengo ya E-Force No tengo casi todo lo que es No lo tengo ya Infestación A ver infestación Yo no lo utilizo la sabidencial Tengo algo en las En las Cubiertas Para pegar Si les tiro a los nuevos guerreros A esto Los nuevos Vengadores A esto le gano A ver que hablamos de infestación Si estoy aquí Le tiro unos New Vengadores Creo que no tengo Ni el equipo montado Nunca lo uso Mira aquí está Esto gana O no gana Por nivel debería ganar Pero no lo sé No lo he usado nunca No sé si se puede A ver A ver si tengo por aquí El este de los counters Ah si aquí lo tengo Aquí lo tengo Los counters Venga vamos a darle A priori viene la lista de counters Con lo cual debería funcionar Y estamos por encima del nivel Con lo cual Bien no La única puta Es como le quito yo a esto Lo ataca Aplica no sé qué Encaina con rebote No le puedo meter nada Porque ese tío Tiene la inmunidad Ahora mismo Bueno pues yo que sé Se lo tiro igualmente Aunque sea por la salvaguardia ¿Sabes? Pues no ha hecho mucho A lo mejor ahora sale esa tía Pero es que El trauma es putada Gorda No sé si ya hiciste vídeo De Peter Parker Peter B. Parker Vídeo a qué te refieres De pros y cons O a qué te refieres Exactamente Del canje para hacer el short No No he hecho Ah que lo has canjeado Tío Ni me he dado cuenta Es que sale la putada Que ese tipo de cosas Habría que Habría que tener una alarma ¿Sabes? También me lo contara Me dice Un sonido o algo Pero vemos que eso no se puede ¿Me ha quitado energía A todo el mundo? ¿O qué me ha hecho? Coño por fin Puedo usar habilidades Ah, eso decía yo Que eso no curaba ¿O qué? Bueno, venga Vamos remontando ya Esto es otra cosa ¿No? Hemos remontado Bastante más Yo creo que ya es GG Le podemos poner automático Y pista Vale Pues te lo apunto ¿Quién es el de Peter B. Parker Entonces, Pilatosky? Venga Te lo apunto Y a ver si te lo puedo tener Esta semana Le estoy dando cañita A los shorts Y a ver si De hecho Se tiene que haber publicado Uno hace un momento ¿No? Uno parecido al de ayer De los retos De los giles del apocalipsis Yo creo De mis mejores shorts ¿Eh? Que estoy haciendo Alta calidad De hecho Os lo voy a dejar por acá A ver Sí, ¿no? Sí, ya está Ya está Bueno, pues Venga Vamos a spamearos un poquito Chicos Que nos queda nada Nos queda nada de stream Este stream se ha acabado ya Está finiquitadísimo Listo Listo Vale Vamos a poner el chat Vamos a poner el juego Nos queda Un ataque Tiene que ser algo Que me regalen Algo que sea Muy fácil de tirar Para no perderlo No lo vas a encontrar Aquí seguramente No Este podría haberlo tirado Antes Oh, se me iba a la muerte A lo mejor la voy a tirar Con otra cosa ¿No? Mirror Air Force Infinity Tengo todavía mi Infinity Watch Sin usar Creo que no Creo que la he usado ya Contra probablemente Unos nuevos guerreros Ah, pues sí la tengo Mira Pero es un punch up De 500 Yo creo que Me fue un petardo Creo que no lo consigo Yo creo que no lo consigo Es que a puro daño Me van a matar Con el team de Rogue No sé Si los X-Men Sin límites Y además No puedo Ese team de Rogue Pero sin Pero sin Gambito De hecho Mira Ya lo tengo dividido Y todo Tendría que buscarlo Así suelto Es sin Gambito Infinity War Easy Winter Es que me sacan 500k Marco Hay mucha diferencia Bueno Yo sí que lo intento Lo que sea O lo tiro ahora Ya no voy a atacar después Me tiro ya el partido Como digo En 15 minutillos 10 minutos 10 minutos De hecho Yo tengo Hechos Esos punch Vale Pues Solo tengo que hacer eso Bloquear a Nemesis Pero tienen la evasión Es que fíjate A puro daño Casi me destrozan Había una guía Por ahí De ese ataque Desde que no funciona Ya el bot ese De guerras Y tal Si hago esto Yo creo que se me muere ¿Verdad? Vamos ahora Déjate la vasita Adiós La cámara está más grande Pues es idea mía De que se ve menos el juego Está como siempre Mis razones Yo no he cambiado Absolutamente nada No he cambiado nada Grande Grande SilverSulo Tirándose Prime Primera suscripción Muchas gracias Tío Por esa Por esa sub Mando unos corazones Enormísimos En el chat Y nada Espero que Que bueno Que te sea Provechosa Esa sub Y si el mes que viene Me hay que seguir tirando Yo te lo agradeceré Normalmente Y si no No hay compromiso Ya sabéis que los Primes Se prestan Y yo os agradezco Cada vez que me tiráis alguno Porque todo ayuda A pagar la luz Y más ahora Que se viene el veranito ya Ya se huele el verano Yo diría que voy a gastar Más luz por aire acondicionado Pero soy pobre Y no tengo beso Hostia Que resurrección de Nemesis ¿No? Unfortunate Ahí Pues nada Maco Yo lo he jugado Como el orto ¿Vale? El Lo que es el combate Así que Aquí se quedó Por lo menos Que tiene fatiga Para el siguiente ataque No, no Yo no he tocado nada La cámara siempre ha estado Un poco así No le cambia el tamaño Más que nada Porque tendría que cambiar El tamaño al marco A los cachos negros Que hay en los laterales Es más jaleo Del que yo busco Me cerréis Te agrada la sensación ¿Sabes lo que pasa? Que algunos juegos Hago así Cojo de De la pestañita Del emulador Y hago Y los hago más grandes Puede ser por eso Pero No, la cámara No la toco nunca Sé que hay alguna otra Instancia Mira, por ejemplo La de las revisiones Que está más pequeñita A lo mejor lo dices por eso Porque te suena de esto Esta En esta otra Pero esta es la misma De siempre Aquí siempre la tengo Igual de grande Yo siempre la tengo Igual de grande No No, no, no Bueno, si esta guerra Estaba perdida Para que hacemos el gasto Bueno, para que no me echen La bronquis Eso puede ser Si me quedo Que lo haya más pequeño Puede ser que las revisiones O alguna otra Sea más pequeña Será que estás más guapo Y parece que te ves más Muchas gracias Por lo que me toca Vale, pues Poquito más Chiquets Poco poco más Tenemos que Gastar la energía Tenemos que gastar las cosas Tenemos que hacer asaltos No, yo ya he hecho mis asaltos Hoy Hemos recogido asaltos De la web Ven, queda poco Para sacar a este colega Tengo orbes A lo mejor que abrir A lo mejor tenemos Algún orbecillo Por aquí para abrir Los de diamante No 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 Mira, tenemos orbes De Peter David Parker Venga, vamos a abrirlos En principio La media es que saquemos aquí Según dijo Boylon 3,6 Con lo cual A priori Con 4 orbes Debería sacar 12 fragmentos O más O 13 Grande lo culebra Tirando el prime Y trayendo El tren de El tren del hype Grande ahí El tren del hype Para despedirnos Se suele decir Que uno no se puede ir Si le siguen tirando Suscripciones Es decir Si me tiráis Más suscripciones Y el tren nunca para Yo no puedo irme Y me joderíais el día Que no podría irme A ver el partido Ahí queda, eh Pues si alguno Queréis joderme la vida Yo os lo voy a agradecer Gracias a las subs Comeré carne Este mes Por fin Dejaré comer Pasta y arroz Pero Pero a cambio de eso Me perderé un partido Que tenía ganas de ver Así que en vuestras manos Queda chicos Yo por qué Lo has dicho En el vídeo El que he dicho En el vídeo Coolmaster Que me he perdido Esa parte Pero no eras Vegano Si, mírame Estoy comiendo Manzanas Pero bueno Un vegano realmente Puede comer manzanas Los veganos No comen carne Y tal Pero luego llega un momento Que no comen Ni frutas Ni verduras Comen ya setas Y hongos Y cosas así Serás carne Oh, buena esa Un hamburguesote Bueno, eh Un Así Grandote Con su quesito Su bacon Calla, calla Que me está dando un hambre Vamos a abrir los estos Venga, uno a uno A ver qué sale Primero Ojo, azul Azul cuatro fragmentos O sea Que salga azul Y sean cuatro fragmentos Es como una patada En las pelotas Pero que en vez De ponerse una bota de pinchos Se han puesto una bota normal Es en plan Estás tocando el cojón Este azul debería ser algo más Bueno Bueno Por encima de la media Hay que decirlo Segundo Verde Esto va a ser dos Dos Tenemos el 55% De que sea verde De que sea dos Tercero Dos también Y el último De todos Dos también Empezamos bien Pero luego nos hemos hundido Esto debería ser doce Y han sido diez Así que por debajo de la media Unfortunate ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo más para abrir? Venga, vamos a abrir basura Acordaos de que hoy Empieza el evento De gastar energía De campaña Y creo que mañana También Estará el evento De gastar Bueno, aparte de este evento De Peter B. Parker De los nodos De campaña de ISO 8 Difícil Es decir, aquí En los nodos estos Especiales Debería haber fragmentos Del orbe de Peter B. Parker Os lo recuerdo Me sabían 80 fragmentos De Peter B. el otro día Orbe por núcleos Grande, lúclebra A mí Yo me he comido Una buena mierda Con Peter B. Parker Bueno, me he comido Más mierda Con el Spiderman India Pero bueno Es que se desbloqueaba antes Pero del otro Me tiene que haber ido mejor La verdad Que se ha quedado Uno de diez Creo que se ha quedado Mejor a uno de doce Se ha quedado varios Pero bueno Lo podéis ver en el vídeo De la zona pasada Pero bueno A ver, desbloqueado Y ya está Y mañana ya lo subiré Un poco más Le meteré en el 75 O tal Ya verás si te suba Este o suba el líder ¿Sabes la puta del líder? Que no sé cuál es la puta del líder ¿Por qué no subí al líder? Ah, porque me he dicho Voy a subir a categoría 18 A Iron Patriot Porque me lo piden Para la skill Y me he dado cuenta de esto La misma puta razón Por la que no puedo subir a Octopus Es la misma puta razón Por la que no puedo subir a Iron Patriot Porque utilizan La misma puta mierda De un hijo Utiliza a este desgraciado Entonces si subo a este 18 No puedo subir a 18 A este Creo, ¿no? Bueno, no miento 25 Y 60 80 Si podría subir a este 18 Y a favor y triar el 18 Lo que no podría Es subir a Octopus Al 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 17 Putada ahí La verdad es una putada gorda eso Pero bueno Es que no hay Ese puto único Yo no lo vi venir, ¿eh? Cuando Dijeron lo del Titanio Dije, bueno Eso lo utiliza más que Octopus Y poca gente más Y Ciclope, creo Lo utiliza muy poca gente Pero joder Es que han sacado varios Últimamente que lo piden, ¿eh? Disputada De hecho hay algo para comprar aquí Uru No sé quién lo pide, pero Está comprado Vale Mira, Titanio Antes lo digo Comprado Tendría que comprar esto Comprado Listo Listo Vale, vamos a comprar Las tiendas Nada por acá Compramos Oh Casi Compramos Bueno, miento Miento Únicos 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 Eh, os mío Y te lo querías perder Y aquí hay algo Bueno Vamos a comprarlo Y aquí Mírala Mírala Cómprala Cómprala Nos falta Nos falta Nos falta Nos falta Esta es la que quiero comprar La sexta de Dormammu Pero todavía no llego Me faltan 300 Este evento, por cierto Da algo Uh, esta que buena Lo pillaría Pero no tengo las rojas Con lo cual Es un mal gasto Luego lo mismo Llegado en el mes que viene Hay un evento Nos lo dan Y para nada Venga Hoy es tu día Luke Gates Bienvenido a las 7 estrellas Vale, chicos Pues yo creo que ya estamos Poquito, poquito más No vamos a gastar más oro Hoy porque ya me he pasado Tres pueblos Del límite del oro Que teníamos que gastar 8 millones Madre mía Madre mía 8 millones No me da, eh No me da No me da No me da No llego Y esto mañana A ver si tengo a Pideville Parker Y puedo desbloquear Los siguientes nodos, tío ¿Ganaste el Grisol? No, Leos Lo perdimos por 50 puntos, tío Putada Pero jugamos contra un balleno Que nos superaba por 12 Ayer era por 20 Por 23 o 24 millones Hoy ha sido por la mitad Pero desde luego No nos toca con alguien Nuestro nivel Ni de puta Bueno, pues ya me voy Estoy aquí con energía Estoy subiéndome arriba Y quiero aprovecharlo Para cargarme en Guardiola Para cargarme en The Bruin Grande Martron Muchas gracias por ese primazo, tío 11 mesazos ya, sí señor Pues unos cuartos enormísimos Para ti también en el chat Uru para Ultimus Uru en este caso ya para Beta Para Cersei Mira, fíjate tú Cersei tiene posibilidades, eh Caray me retiro Ya me retiro, tío Me voy Ya Así que vamos a ver quién hay Por aquí haciendo una Una raicita buena Está Peltesky Peltesky Está Vladieska Que no sé quién es Pero habla en francés Y hoy no se habla francés Así que además tiene ahí Este Esto va a ser una promo Una promo y le están viendo Tres personas, tío Para que veáis a qué gente Paga Scoply por hacer esto Que me paguen a mí Por Dios Pero es que a vosotros Están engañados Necesitan engañar a gente nueva Vale, pues No sé cuándo te va a Peltesky En stream Lleva la fría de 8 minutos Con lo cual vamos a Me está riéndose un poco de Dulo Vamos a hacerle una raicita A mi amigo Peltesky Os dejo con él Y que os vaya Muy bien, chiquets Pasarlo bien Mañana volveremos No, miento El viernes volveremos Vale, mañana a priori No hay stream Si luego sorprendo Por lo que sea Ahí hay Perfecto Pero mañana a priori No hay stream Salvo sorpresa magnífica Así que nada Mañana veremos También, mira Me lo he pensado muy bien No era por el partido del Madrid Pero si mañana perdemos No tengo que dar la cara Está bien eso, eh O sea, si hoy perdemos el partido No tengo que dar la cara mañana Y puedo cagar líquidos Bueno, todo el día Y cagarme en todos mis muertos Así que bueno Puedo descansar No, es por otras razones Por tema personal Ya, sin olvidar No os cuento Venga Pues nada Cuidaros mucho chiquets Sed buenos Portaros bien Descansad Y nos vemos mañana ¿Vale? A la misma hora Muchas gracias por la sub Los primes Y los likes nuevos Y los follows Y todo Estoy increíble Buen stream Stream express Pero stream bueno Así que nada chicos Os veo mañana Así que Hasta viernes Hasta viernes